¿Qué dulce encantos tiene tus recuerdos, Mercedita? Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en un campo, una tarde allá muy lejos Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, ilusión con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, por qué me di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Por fin jueves 31 de mayo Fin de mes gracias compañeros de trabajo el fin de mes el fin de mes y este asadito me lleva la que ya retiramos tenía un kilo de piso justamente 31 de mayo porque miguel fernández profesor miguel fernández este día san fernando ahora hay por rey y confesor de castilla bueno se santo ahora profesor miguel yauta caramelo baixa para evitar sus fueras justamente guayenemos serenata se llamó ya prepara para más y cuay y nada o pura de llamar señor de pero de que tú y andrés a la ña de compatriota o iba de tambor en la escuela ojo y copona de caba cuyandas y la ojo se estrell y ojo a que pete tambor pero un bajo lo mitad que no dice o p o o armar el propio negocio en fin ahora co la y quinta mi gente no va a un mía pongo a paraguayo y no te tan vuelve que es entre de ña nene tan en bebé y le guá o ida y no mi argentinos ya y su pepe corriente formosa a moto miel a una na inés resistencia un mía de peite a la matanza pe o en chav y lo mitad tenemos ahora roguerecoma serenata a serenatero ya estamos el grupo alborada con este diáñamo a serenata nián de atleta pura ja y de folclore p hay que acuerdan como benjamín acebal guau chaco paraguayo goto región occidental v yma vitor barboza mario martínez yo la román orlando román acuera ya el primer tema musical es decir entonces entonces, a diario cogerá, a compartir ya, primer tema musical, el Ibañandeve, al pie de tu reja, como serenata. Música 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 y que tu aguas y chape beca oye pagay sube tarjeta rupe de hoy pagata dos veces y peo y para pato y depositata y subicura jose mes trales y la y de acá cuera un ponazco angorepe roguero joriestea porque está tapichá en moriájume en burya y sube familia y no está ponente y cuatro y medio cinco misa me mete cuatro a cinco me metela y nota a veces doble que hay por oportunidad la universidad de la estudios de la asignatura materia fuera o me haya estudiado entonces cuando la gobierna de pp de cara viveja vnf propiede opción de depositar la plata y por una estrella y ahora voy a ver algo pm llamo de tema musical de jueves 31 de mayo que tenían de aragé y ha cubre esta costa de viaje y pisa de y ahora ir ahí tenemos hay que ahora y sacatas y una pesca lleva entonces a bellagüe cota este cuando ama hoy 16 grados en el punto pica tuya ojo está 22 grados de acu de tope salió en el tiempo y comporta taja y en de de ina este hoy le está a viento sur can gmica túnez agua salvi lisa tormenta eléctrica bajo y se pondrá en baila que iba y este está haciendo que esté en vez de catumis mansa lluvias y catune agua con presión y agüere cojinaco a la tercera pieza el tiempo les guaba marandú y agüere coja y nave ya haga tu versión al grupo alborada arendape acuera de ima oye prepara en la con el siguiente tema musical y catuña contraataco a grupo p 0983 420 302 p y es el nuevo abeja otro tema musical acuera y estiró y te por un mañana debe de estar a la tercera pieza el tiempo a la tercera pieza el tiempo que no se encontró a la tercera pieza el tiempo y alborada arendape acuera y agüera de ina oye Música 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 por ahí la artista de departamento el pedro guay que un famoso pedido de negocio pipa tipo japonés y ese de la caja sí 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 por primera vez que yo triunfamos como alborada a coaños o ya por cuatro años ahora se tiene borrarla con espacios me agarré al extremo y usted habla en el programa de justamente porque la programa me haya peor heredas y hecha alborada ya de dar mucha esperanza y entonces por eso muchísimas gracias por el espacio es una gran oportunidad para nosotros los músicos que estamos saliendo adelante como dijiste está está recalcando estamos luchando por nuestra tradición por nuestra cultura y eso hay que valorar orero y sé que tenemos asegurado con los soldados jóvenes en esta lucha por la identidad y el coté de a pnp en vos puro pérez de ya asegura y teja a la misión que acuabero ahora ya la niña ni identidad por no ya perder porque hoy en este trigo en la bota pico el año de folclore paraguayo en la globalización y a sube lo mitad lleva muy bien pero el comico disco pero bueno ya ponen una grabación y nada y grabación y nada lo ya pongan hoy en vídeo si hija de proyectos material y el repertorio para música paraguaya te tiene hoy la música internacional porque no lo complacen a la gente de cura va el número de catupen de contratada la gente 0 9 8 3 4 20 3 0 2 mario martínez y pppp número peñeta ceja y mario martínez cualquier acontecimiento de cumpleaños serenata y ahora ya como grupo alborada y copi participamos en festival harupi nape concursa y hueteri concurso concursos pensando doy apoi pero sí no participa en cada festival para participar en la provincia filadelfia otro lado sí señor que no justamente no está a pilar sí pp festival y no organiza la asociación de folclorista de ahí la radio chaco boreal perfecto pero el número telefónico 0 9 8 3 4 20 3 0 2 gracias muchas gracias a pepe mucha suerte pm como profesionales de la música o peixas a e víctor barbosa pp mario martínez la román a orlando román pp a de y apicuamos y catujape contrata ya apoyado a la juventud que apoya a lo nuestro 0 9 8 3 4 20 3 0 2 a peixas con amita no sueña mañana y catuja e que son sembra e penemba e y el paraguay puede decir esperanza mía muchachita linda muchachita buena muchachita linda muchachita buena muchachita el mejor muchachita la ¡Gracias! 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 Con vuestra venia, mi capitán, sólo un momento, se carabina, por la guitarra, te a cambio a mí, y oirán amigos estas canciones del campamento, frente por frente de las trincheras paraguari. Paraguay, pedeje a mi madre, deje a mi novia Mi casa tengo sobre el mercado, lo otra vez Y en esta tarde de junio triste mi amor me agobia Y a mi pa' un ser como a mi novia quiero ser fiel Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe Me ha llamado de la patria, voluntario me alisté Soy voluntario por el que me ofende que con traiciones Haga fortuna de sangre, yo lo la amo a la fe A la fin de semana me mando a co y ruido, soy teo la ñanés sonidista A ver cuánto ruido moñón va a venir A ver, 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 a ver El romántico cururú de caigujape A mi hija es a mí, ¿no? A mi hija es a la apenas unido y usted, ¿o de ayer? En el cona, no me mando a justamente de fondo musical A ver, a recuerdo caigujape unión gatura y carameguame, ya hecha pero con vuestra bien de mi capitán quiero un momento otro tema musical grupo alborada la ciudad de benjamín acebala víctor barbosa primera voz y requinto mario martínez voz y guitarra la román bajo eléctrico beja batería pecatú orlando román 0 9 8 3 4 20 302 pt y teléfono jambue 0 9 8 3 4 45 907 de profesor fermín cabrera ya saludado josé domingo campos que amo aguas sugo yo yo ya me imagina alto para narices y andrés a un mi guardia de seguridad una peguada trinidad facultad de derechos saludos mis amigos cuera ve todos los días o de chavay ya ama con otro tema musical ya evo selección de polca hoy yo ayupaba puraje y buruñan de de grupo alborada y y y y y y y Derejodía no te saqué toda flor aromada de Yohacán Tal vez te enveje la tuve y más, siempre sea muy humilde Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Hay una laguna que nos alegra, lleva por nota mi amor Los paparitos y mil colores, allí se encuentran de todo acá En el cercano de la mar, a mí se venían veces sin pasión Y siendo triste a su compañera, el presidente se ha ido así Y las palomas todas unidas, el pleno pueblo nos conoce Un gran avance y hay un recance en este querido del terceré Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé Catecerza de la mar, a mí se causaré y coacé en la peña de arapetú y pese a 16 grados con bajo y ahora el cota pp de jones sabe a que hija comienza que tú 22 grados de llan de rica tuvo y eres nada de tenimiento sur ya tuve de este amar al inicio me hizo tormenta eléctrica y en debe debo y minta especial en el tiempo en el presentar taco este día acá tú me va a poner en el mando hasta acá tú este adivina ya vuelve coma a pepú de desayuno que tú me invité a pepú peán de roga pp y que tú empezamos ya ya guarda jaña y nada este con años voy a llevar a mañana mila poncho a poncho y tiempo y te oignaco mayo pajao y que está más junio de córtex en el coste de tamba de calidad echa mano con amor que le da color y vida a tus ambientes en la vez de peatú de alfombra de niapu en un jama me llamó y van a espectacular nico y por y por ahí te de ahí con ambas ya ya que no ya visita de artesanía paraguay en la coaba bartolomé de las casas 429 entre incas e indio francisco y está en la peá estaba paraguay de caray mauricio más careño niña ni etera ni es en hoy 099 26 82 000 a pepú lo que seamos ya va a ver a uyevete el grupo alborabe ahí coa material en el compañero cuidado producido en prensa ve a todos los compañeros de trabajo coa ave coeramo oñundidemi el especial de que el dujape 4 y 30 4 y media ya que te ofrecemos y en metamá profesor ramón ahorita en el día de uvp abe coa ver en diapó por ella la forma ofrecemos anda este luna en el día con la identidad paraguaya con el folclore paraguayo y más música hasta mañana cuestionamos oñundidemi por de la selva desierta entre malezas nacida milanguida despedida de genduta y pajaité entero coa comprende pues añáñale y por uva gente como roja y jubanda se pochinen divén tú sabes que te adoraba amada se puede ahí te hui hasta cuara jure se hui se